Música No vaya a dar la cita, que se yo Que me deje parado como una pera Que no nos den de comer Que se te vea el push up En medio de la remera No estar al tiempo preparada Que él tenga mal aliento Que me pidan la segunda cita Que ninguno de los dos tenga plata cuando se van a comer Tengo todo programado Nunca me paso nada incómodo Que me inviten a responder preguntas de televisión Que lleguen fuera de horario Lo peor que me puede pasar en la primera cita Es que me digan que es virgen Me muestra Más incómodo sería tener un perejil en el diente Que me haga que pague todo yo Música Música Música